La formación que estuvo implicada en este accidente salía de reparación general y estaba en perfectas condiciones de trabajo. Tenía un sistema de frenos nuevo de última generación, de origen alemán, fabricado en Brasil y tenía el sistema de tracción comandado por PLC. El conductor tiene que dar una señal de vida cada un tiempo definido. En este caso, tiene desde el momento que da la señal de vida, luego de seis segundos suena un aviso, a los tres segundos suena un segundo aviso y en tres segundos más, si el conductor no da señal de vida pulsando un botón o apretando un pedal, la formación se frena en emergencia. El sistema de señalamiento funcionó y funciona correctamente. Es un sistema de la década del 80, de origen francés, que se encuentra en buenas condiciones, no obstante, carece de algunos adelantos tecnológicos que están previstos en una licitación que está en curso en este momento. El coche tuvo una falla y fue que saltó un térmico de la estufa de la cabina, que fue corregido y siguió circulando. ¿No hubo freno? Esa fue la falla, no hubo falla de freno. El día viernes se reguló la presión de freno y se revisó. Y después, el día lunes hizo esa falla y se volvió a revisar antes de salir porque todos los coches se alistan antes de salir. Y esa formación, cuando nos hicimos cargo de la línea, a los diez días presentó una falla de freno y decidimos dejarla parada hasta tanto no pudiéramos prepararla como correspondía. Estuvo cuatro meses parada sin salir a circular, sin transportar pasajeros. Y a los cuatro meses salió a reparación general. Volvió y ahora, recién ahora, después de muchas pruebas, empezó a tener servicio.